En el municipio de la Unión Nariño se realizó una importante asamblea de azopatía que tiene la finalidad de rendir cuentas y generar un proceso de reestructuración nombrando una nueva junta directiva. Esta entidad reúne a 18 municipios del macizo de Nariño y Cauca, red de pobladores y organizaciones sociales para fortalecer la asociatividad y construir región buscando impulsar el desarrollo y el progreso de los municipios de bajas categorías. Nos comprometimos con esta asociación, hoy es una región en la que podemos inspirar desarrollo para el sur del Cauca y el norte de Nariño y desde luego los municipios de la cordillera. Creo que unidos podemos hacer más fuerzas y el señor gobernador se ha comprometido para articular proyectos estratégicos en donde tiene que ver con conectividad, con lo agropecuario y también con el aspecto de la conservación del agua. Un día muy importante para el territorio patía en donde tuvimos un encuentro de todos los asambleístas de este año 2020 en la cual pudimos hacer una exposición y un balance de lo que ha sido el último año de gestión de azopatía. Asimismo pudimos encarrilar una ruta de desarrollo sostenible que abarque todos los 18 municipios que conforman la azopatía y así poder establecer una ruta que enmarque el desarrollo para todos nuestros territorios. Asimismo poder articularnos con todos los planes de desarrollo de todos los municipios y en especial el del señor gobernador en defensa de lo nuestro. Hoy nos acompañó también el doctor John Rojas quien a través de un balance que nos da quiere articularse a través de nuestra asociación para entre todos hacer una muy buena gestión en procura de mejorar el desarrollo de todas nuestras comunidades. Bueno, en este día hemos tenido la oportunidad de presenciar aquí ya lo que es un informe ejecutivo de la gestión realizada por el director ejecutivo de la azopatía, una organización supra departamental que nos amplía un poco más también el horizonte de proyectos de búsqueda de recursos para poder integrar las dos zonas de estos dos departamentos que hoy por hoy compartimos gran parte de las necesidades, de las situaciones que hoy vivimos y que a través de esta asociación nosotros podemos obtener importantes recursos, gestiones importantes para poder desarrollarnos de la mejor manera posible. Esta es una gran oportunidad precisamente para eso y asistimos también a la renovación renovación de la nueva junta directiva, la cual queda integrada ya por los representantes de alcaldes, de consejo y de representantes de las comunidades y desde luego pues que ahí nuestro municipio, nuestra región queda bien representada y esperamos pues obtener buenos beneficios en el corto tiempo. Bueno, es una oportunidad que nos está dando la azopatía en este momento para todos los alcaldes de la cordillera de Nariño, esto pues para implementar unos proyectos que vienen trabajando a nivel de cooperación internacional y también de los PDET que nosotros pertenecemos a ello. La conclusión más importante de esta asamblea es haber podido encontrarnos los actores sociales locales y regionales, en este caso concreto alcaldes, concejales, organizaciones de la sociedad civil y nuestro gobernador John Rojas en representación de los dos gobernadores de Cauca y Nariño, lo que significa una enorme ganancia para los intereses de la región de la azopatía. Concretamente el propósito de este ejercicio es contribuir de manera precisa, de manera concreta al logro de las metas de producto, de los indicadores de bienestar, de los planes de desarrollo municipales como del departamento de Cauca y de Nariño. Ahí están contenidas las prioridades y la función de azopatía, el rol de azopatía es ayudar a que esas metas se puedan lograr. Indiscutiblemente que como dijimos durante todo el proceso, durante todo el evento, la confianza es quizás el elemento fundamental para poder lograr transformaciones. El señor gobernador lo que hizo fue venir a depositar la confianza, a poner la voluntad política y a decir que no solamente está participando de manera directa, sino que se compromete con los mandatarios locales, las organizaciones sociales y concejales a continuar su dinámica política y de gestión para el desarrollo regional.